El disparo comienza si solo tú dejas tu like ¿Ya lo dejaste? Bueno, disfruta el disparo ¡Ay! Ya voy a dar un tamiz diamantes y no me vaya a cancelar la apuesta Ya sale, mejor, mejor 100 mil, mejor 100 mil ¡Ay! ¡Ay! No me da, no me da, no me da Amigo, apuesto como un sniper 100 mil diamantes Uy, no me da, la verdad no me da para pagarlo, o sea Usted que tiene 2 billones de visitas en YouTube, ¿listos? Yo nomás tengo 500 mil, 400 mil No, pide, los paga por mí Sí, yo los pago por él, yo los pago por él Pero es el plató aquí Se armó 30k de diamantes 30k de diamantes ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡No! Un poquito, ¿eh? ¿Dónde está, bro? ¡WTF?! Yo tampoco lo vi ya, lo perdí ¡¿Dónde está?! ¡Ay! ¡Estoy escondido! ¡Ya lo vi! ¿Hola? ¿Hola? Uy, parce, ¿no? Que es sin chaleco y sin casco, weón ¿Cómo pega el boom? ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey! ¡Ay! Ay, buena, 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 buena Parcel, no sé a cuánta vida ha quedado, pero yo también quedé re muerto Era uno de vida, a mí de agruciarme No salí a jugar Espérate, le pido permiso a mi mamá Me dijo que sí Me dijo que no me juntara con manco No Re bugeado, guacho Hola Hola, buenas tardes Por acá estás Para que ya no estás Estás ahí al frente, te pongo hielo porque me vas a salir de frente Hola Hola, amigo Amigo Amigo, date cuenta No ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde tú vas a querer? Ahí Ahí Ooso ¡Amigo! ¡No! Ufff Jeje Jeje Aaaaaah Aaaaaah Vamos a pegar esto Ooooooo Que buena, que buena Uy, donde salí Nooo Jeje Dios mio No, me tiré sin querer Dios, crees que no hice de gusto Oye bro, hay que hacerlas fácil, mira Te quitamos un hielo los dos Mira, pueden repartirse una vez 15 en 15k Y todos felices Jeje Ay Ay En que momento No te veo No Jeje 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 Amigo, estoy jugando, hay mucha tensión 30 mil diamantes No, no, no Algar de 3 3, 3 Ah, amigo, boom, entonces muérete Jeje 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 Jajaja Y pues bueno gente hasta aquí llegó el video de hoy Espero que te haya gustado y si eres nuevo suscríbete y también deja tu like Como pueden ver ganó Mr. Steven Es un buen jugador pero bomb de sniper también Así que nos vemos en un próximo video